Vamos a meterle, vamos a meterle, vamos a meterle Tu gratifies tu Zumba Y apuntate a la paz, 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 paz Vamos a echarle fuego con todo Vamos a grabarlo, suave, suave, suave Y ella anda rebelde, que me quiere robar, que me va a secuestrar Yo no sé que le hice, que está enamorada Ella está en paquita, ella me va a robar Ella está enamorada, que me va a secuestrar Y el Santiago toca, ella toca, hay que Y apuntate a la paz, y apuntate a la paz, y apuntate a la paz Y apuntate a la paz, y apuntate a la paz, y apuntate a la paz Vamos pa' allá, vamos pa' allá, vamos pa' allá Y apuntate a la paz, a la paz Bueno, Michael García, los de la nueva, saludamos a Mar Barber, ¿soá? Jesús Morel, pila, pila hay que Ella anda rebelde, que me quiere robar, que me va a secuestrar Que no sé que le hice, que está enamorada Ella está en Paquita, ella me va a robar, que me va a secuestrar, y en Santí va a tocar, ella toca, y ven. Oiga, por ahí llegó Gordo Pantene, Gordo Pantene, Gordo Pantene, vamos para allá. Oiga, esto le dicen la revelada, la revelada, la revelada. Gordo Pantene, Gordo Pantene, Gordo Pantene, Gordo Pantene. Oiga, esto le dice la revelada, la revelada, la revelada. Gordo Pantene, Gordo Pantene. Oiga, esto le dice la revelada, la revelada.